Hola, estamos en una nueva entrevista de Atlántico TV y hoy estamos con Andrea González, que es la directora del Festival IGFEN, un hito en toda la Unión Europea porque es un festival transfronterizo y además que ya lleváis unas cuantas ediciones. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias. Pues cuéntame, ¿qué número de edición es y qué novedades vais a introducir en el festival? Pues esta es la duodécima, llevamos por 12 años de festival y como bien decías, nosotros somos ese puente que conecta España y Portugal a través de muchas actividades que tienen que ver con la música, con las artes, con la creatividad y sobre todo conectando nuestra cultura española y portuguesa. ¿En dónde? Pues en el lugar más icónico que pueda haber, que es en una frontera, es en Tuy, en Valencia y con el puente internacional que es uno de nuestros lugares, solamente uno de ellos pero quizás el más visible y el que mejor simboliza nuestro propósito con el festival. Empezaste siendo un festival de música pero habéis introducido otras muchas disciplinas artísticas. Sí, la verdad es que nuestra esencia principalmente es música, pero creemos que tiene que ser un festival muy participativo donde las artes, la creatividad y la cultura se expresa de muchas maneras. Entonces, precisamente en ese puente internacional tenemos una actividad que engloba desde gastronomía, enogastronomía, desde producto gastronómico y vino, a también artes creativas, performativas en vivo, en la cual tenemos una convocatoria abierta a la que se pueden inscribir a aquellas personas que tengan un proyecto creativo de performativo en vivo, esto es importante. Queremos ver cómo las artes se hacen en vivo y pueden mandarnos nuestra inscripción a través de una página web para poder mostrar el 20 de julio este proyecto en el puente, que como digo estará enriquecido con gastronomía, show cooking, zonas de degustación y también música y un gran escenario transfronterizo para celebrar nuestra cultura. El festival se celebra el mes que viene, en el mes de julio, cuéntanos un poco sobre las fechas y tenéis además alguna sorpresa muy interesante. Sí, organizamos el festival desde el 17 al 21 de julio y vamos a inaugurar con dos músicos más representativos, yo creo, de la cultura portuguesa, como puede ser Salvador Sobral, ganador de Eurovisión y además estará acompañado por Marco Mezquida, que es uno de los artistas también de jazz más icónicos de nuestra música española. Y como digo, este y el resto de conciertos son inéditos, es decir, que no se han escuchado antes y van a tener el público la oportunidad de escuchar y de ver y de disfrutar a dos artistas juntos en un escenario haciendo música por primera vez. Esta sería la inauguración, pero después tenemos, por ejemplo, el día 20 de julio, después de esa jornada en el puente de degustación sobre el río Miño, vamos a finalizar la jornada con un concierto de Chano Domínguez y Mario Lalliña, que también son embajadores de la música, sobre todo del jazz, del flamenco y del fado, unidos por primera vez. Nunca han tocado juntos, también va a ser por primera vez en el festival, así que esto ejemplifica los artistas que vamos a tener, que conectamos y que una oportunidad. ¿Por qué nace IFEM? ¿Cómo nace y por qué nace? Pues nace precisamente para, yo creo que, ofrecer una propuesta singular, diferenciada quizás a otro tipo de festivales en los que la experiencia, el intercambio, la fusión siempre está presente. Es un festival abierto para todos los públicos y este año lo hemos conseguido más que nunca porque estamos también abriendo una iniciativa de la mano de la Caixa y de BPI de inclusión y accesibilidad para todos los públicos. Es una iniciativa que empieza este año y continuará para la próxima edición, en la que, como digo, todas las personas tienen capacidad. Los precios de nuestros conciertos son, pues ya veis las figuras de las que estamos hablando, pues son precios simbólicos de 5 euros que se pueden adquirir a través de nuestra página web porque es un festival para todos, intergeneracional, para todas las edades, para disfrutarlo en familia y sobre todo una oportunidad de conexión. Y además va más allá del propio festival porque ayer anunciabais que se creaba una orquesta. Sí, tenemos una convocatoria abierta, Dami, es la primera orquesta transfronteriza que se va a conectar músicos de 26 municipios de la raya del río Miño. Así que músicos que están estudiando en los conservatorios de estos 26 municipios, que no los voy a decir ahora todos porque son muchos, pero se pueden consultar en la página web, van a crear una orquesta que es la Orquesta Sinfónica Euroregión Galicia Norte de Portugal y van a tocar además junto a un artista muy, muy conocido en Portugal, que es Jorge Palma. Es pianista de rock, yo digo, es como el Sabina de España y va a estar acompañado de Cesario Costa y también es un director de orquesta muy conocido internacionalmente. Entonces los músicos durante 5 días van a formar parte de una residencia artística, de un taller donde va a haber intercambio entre músicos gallegos y portugueses, actividades lúdicas, con ese concierto el día 19 de julio que materializa todo el trabajo. ¿Por qué Andrea González se mete a este sarao de crear ICFEM y mantenerlo durante tanto tiempo? Pues es una ilusión, creo que te reporta mucho ver cómo se están conectando las culturas, ver cómo funciona, ver cómo institucionalmente estamos ganando también muchísimo apoyo porque yo creo que la música y las artes es una de las mejores herramientas que tenemos para poder transformar nuestra sociedad. Yo lo creo, lo experimento y lo vivo cada edición del festival y con otros proyectos que también realizo. Entonces tenemos las artes y la creatividad que es un medio maravilloso para conectarnos y por eso me gusta intentar hacerlo lo mejor posible y ponerlo a disposición. Porque tú también formas parte del mundo de la música. Sí, yo desde los 8 años que me enamoré del piano y también soy músico y lo ejerzo sobre el escenario también, pero también me atrae esa visión también desde detrás, como vosotros aquí detrás, todo lo que se ejecuta para poder sacar una noticia o para poder sacar un festival. Todos los entresijos que hay me gustan porque también, como digo, creo que es una muy buena herramienta de conexión. Y además, muestra de ello es uno de los grandes hitos que va a tener este festival, que uno ha citado, es el 6 de septiembre, es un concierto extraordinario en el que vamos a tener la Orquesta de Radio y Televisión Española, en la velocidad de Tuivalenza, actuando como una pianista portuguesa que es Marta Menezes. Y es un evento que organizamos desde ICFEM con la colaboración de los gobiernos de España y de Portugal para celebrar esa agenda cruzada que los gobiernos tienen en hoja de ruta y también para hacer una celebración del 50 aniversario de la Revolución de los Cláveres. Entonces, la verdad que es un gran año para ICFEM y con una programación creo que muy potente. El festival que nació como un festival de música, que recuerdo aquellas primeras ediciones en las que cortabais el puente para tocar el piano, aquellas fotos muy llamativas y ahora está creciendo con nuevas iniciativas. ¿Cuál es el futuro? ¿Por dónde va vuestro futuro? Ay, el futuro. La verdad es que lo que va ocurriendo con el festival es muy fiel a aquella primera edición del año 2013. Quizás teníamos menos experiencia, yo en ese caso tenía como unos 23 años cuando empecé en esto. Después, por supuesto, también me he formado en gestión musical, pues en Italia, en Reino Unido, etc. No te vas formando, vas conociendo personas, te vas curtiendo, pero siempre ha sido fiel a esos principios, que es, somos puente. Somos un puente cultural, de músicas, de personas. Entonces, yo creo que dentro de ese concepto pueden tener cabida muchas ideas, muchos artistas, mucha creatividad, pero siempre siendo fiel a nuestra identidad. Entonces, no puedo saber qué va a pasar el próximo año, aunque ya tengo algunas cosas agendadas, pero el año pasado tuvimos un piano flotando por el río, hemos cortado un puente, solo creo que me falta poner un piano en el aire. Y ya tengo una idea, que estoy detrás de ella, que a ver si alguna vez soy capaz de ejecutarlo, ¿no? Pero bueno, al final ahí entra el juego de la creatividad y la sorpresa de cada edición. Pues muchas gracias, Andrea, que vaya mucha gente a los conciertos de IGFEM y muchos éxitos. Muchas gracias, Ana.